Si eres soltero, esta receta es para ti. No te pierdas este vídeo. ¡Bienvenidos! Bueno, les voy a preparar una receta muy fácil. Ya casi todo está hecho. Entonces vamos a utilizar cebolla blanca o roja. En este caso la vamos a hacer roja y vamos a quitarle un poquito el ácido. Si no tienes limón, le ponemos un poquito de vinagre y una pizca de sal. Yo creo que mi hermana va a amar esta receta. Esta receta nace cuando uno está en el colegio y tiene que llevar algo para compartir y las mamás están súper ocupadas. Entonces esta era la receta de mi infancia, que es una receta muy fácil. Puedes encontrar todos los ingredientes en comiarte.com. Vamos a esperar mientras se desangra y vamos a empezar a incorporar. Tenemos una lata de atún, preferiblemente en aceite. Maceramos un poco con nuestro tenedor. Esta receta es para que ustedes a la hora del almuerzo, pues no siguen sin almorzar porque solo se demora 5 minutos. Tenemos, aquí tenemos alberja o arveja, se puede decir de las dos maneras. Algo muy colombiano, es un grano colombiano típico. Y le vamos a incluir alberja. Mezclamos. Yo le pongo un poquito de pimienta. Todo el mundo me dice por qué tanta pimienta, amo la pimienta. Esperamos 5 minuticos a que se desangre nuestra cebolla, la pasamos a lavar bien y la integramos a nuestra ensalada. Ya tenemos nuestra cebolla lista y la incorporamos a nuestra ensalada. Ya saben que pueden utilizar cualquier tipo de cebolla. Desangrenla por favor, así no tengan mucho tiempo, eso es rápido. Seguimos mezclando. Esto también lo pueden usar para un pre-entrenamiento, la gente que hace deporte. Les queda buenísimo. Pizca de sal. Y vamos con el sentido fat de todos los solteros en casa. Mayonesa no puede faltar. Vamos a ponerle bastante mayonesa. Va quedando así como espesita del chachal. No me acuerdo mucho a mi juventud. Esta ensalada me lleva noveno. Y nuestro toque secreto. Papas en fósforo de paquete. No se preocupen, lo tienen que hacer mucho. Comprar un paquetico de papas en fósforo y ponerle a su ensalada. Mezclamos bien. Mezclamos bien. ¡Guau! Está espectacular. Si le quieren añadir más salsas, bueno, ya es al gusto, pero para mí eso ya queda perfecto. Ahora vamos a emplatar. Por favor, hacen la receta y la ponen en el Instagram de nosotros, arroba comiarte. Estar esperando sus fotos de esta ensalada para solteros. Ponemos un platico. Nuestra buena porción de ensalada. Y los que quieran hacer vegetales, pues le ponen vegetales alrededor. O, si ustedes son iguales de prácticos a nosotros, vamos a poner unas tostadas. Puede ser de ajo, puede ser pan. Pan de ajo también. Un buen baguette. Queda bello. Y le ponemos un poco de aceite de oliva. Fácil, ¿verdad? Me encantó acompañarlos en esta receta. Recuerden que estamos siempre conectados en www.comiarte.com y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.